Control interno. Sección número 2. Control ambiental. Concepto clave. El control ambiental representa la actitud del liderazgo de la iglesia en cuanto a la importancia de una estructura de control efectiva. Una junta activa, un departamento de tesorería, con el personal indicado y bien equipado, un liderazgo interesado en cumplir con todos los procedimientos del control y pólizas de la denominación. Son características que conducen a un ambiente de transparencia y consistencia financiera. Las estadísticas muestran que la iglesia donde predomina un pobre ambiente referente a la importancia del control interno son significativamente más vulnerables a irregularidades financieras y desviaciones de pólizas de la denominación. Caso número 1. La iglesia de Holy Land, SDA, es muy dinámica y creciendo con un potencial de llegar a ser una mega iglesia. La iglesia está bien envuelta con los servicios de comunidad, predicando el evangelio, trayendo almas a Cristo. Ellos creen que el control interno y los procedimientos están aguantando a la iglesia en el crecimiento para su próximo nivel. Ellos decidieron olvidarse del control interno y los procedimientos. Eliminaron las reuniones mensuales de la junta de iglesia y tener solamente una reunión con la junta en pleno cada año, dando flexibilidad a los directores de los departamentos para que puedan tener más actividades que motive e inspire a los miembros para aceptar el mensaje. Después de un año de servicio en la iglesia, el pastor, primer anciano, tesorero, obtuvieron una tarjeta de débito de la cuenta bancaria de la iglesia. A la misma vez, la iglesia estaba prosperando, había una membresía dinámica, la atmósfera de la iglesia aparentaba regresar. De repente, el pastor compró una casa nueva junto con un carro de lujo. Los fondos locales de la iglesia habían bajado, los pagos de la iglesia no se estaban haciendo, por lo tanto, la electricidad de la iglesia les fue cortada. Unos pocos miembros de la iglesia contactaron al auditor de la asociación para que se les revisaran los libros de la iglesia y los procedimientos del control interno. Se determinó que la iglesia estaba fuera de póliza, por lo consiguiente, la iglesia fue auditada y se descubrió que había un desfalco aproximadamente de 250 mil dólares que faltaban de la cuenta bancaria. Ahora piense, ¿por qué necesita esta iglesia control interno?